Buenas compadre bienvenidos a mi canal vamos a ver voy a hacer varios vídeos sobre cómo crear jugadores canteranos del real madrid y un jugador que se ha fichado pero está cedido como está cedido en brasil que es el caso de vinicius y en brasil ya sabemos que los jugadores en cifra 18 son falsos aparte que su equipo tampoco viene porque creo que tiene un contrato exclusivo con pez 2018 algo de eso lo que quiero decir que en estos vídeos os voy a mostrar cómo crear y eso es una cosa las medias lo está eso lo he puesto según mi parecer ahora mismo lo estáis viendo la media de que le he puesto a esos jugadores evidentemente cada uno puede modificar la media como le dé la gana y cada uno es libre yo no quiero imponer ni decir que esta media sea la que la que tenga que poner a este jugador ni nada es mi opinión y ya está cada uno que le ponga la media que le dé la gana yo más que nada es para para crear la cara y el aspecto del jugador más que nada por eso voy a hacer estos vídeos así que hay otra cosa que diga en la actualización de plantilla exige 18 me he dado cuenta que me tiene un creo a cristo gonzález que es uno de los jugadores que he creado yo y a franchi que también lo he creado yo pero según he visto los que han metido los juegos no se parecen nada así que bueno como es elección vuestra el el optar por por utilizar estos estas creaciones que yo he hecho lo ha hecho para mí simplemente las comparto para que a quien le guste pues lo puede lo puede hacer más o menos parecido y ya está así que sin más dilación vamos a empezar por este mismo orden por el inicio bueno aquí podéis ver como yo lo he creado vale el nombre del inicio alias vinicius juniors como los comentarios y no viene ya no viene ni vinicius pero creo que cuando yo lo creé no venía de todos modos vamos a mirarlo pues sería el jugador del fernal que vienen muy pocas opciones para poner de nombre y yo no sé cómo lo llamará en los comentarios o no dirá nada no sé para el país brasil no sé cómo lo llamará en los comentarios o no dirá nada no sé para el país brasil equipo de posición yo me guío por la página transformar el puesto delantero izquierda es que no viene para poner extremo porque si no hubiera puesto extremo izquierdo le podéis poner a mí medio campista con la izquierda lo que vosotros queráis yo lo he puesto así los sales los de menos porque me ponéis poner un dorsal que no tengan los jugadores actuales de la plantilla del Real Madrid y pierna buena a la derecha del viento ya digo que lo tanto lo saco de transformar año de nacimiento le he puesto 98 aunque no sé si es del 2000 quizás o 99 o 2000 no me acuerdo el caso es que no se puede poner su año de nacimiento real porque no te dejan el gita así que le he puesto lo más joven posible lo más joven interesante la apariencia altura 177 pesos 63 kilos y el cuerpo delgado vamos a ver la que yo he seleccionado esta la más oscura lo podéis ver ahí el pelo estilo y longitud lo podéis ver ahora el estilo que le tengo puesto es limpio en la sección de afro limpio el pelo este es el color que le tengo puesto el más oscuro el estilo de vello facial nada afeitado bueno aquí es donde tenéis que ir fijando para más o menos modelar la cara como yo lo he hecho en la ceja ubicación de la ceja fijaros es la ubicación para la forma de la ceja más o menos como no viene con un número pues es más o menos para que lo veáis visualmente y parando el vídeo y eso poner el poderlo poner lo más parecido posible seguimos con los ojos forma de los ojos separación de la caída separación de la caída detalle de la caída detalle de la caída detalle de los ojos 2 parto de la caída corto de la caída nariz ubicación de la nariz más o menos así es que lo de la nariz creo que no lo he tocado lo he dejado atrás cual venía perfil de la nariz igual lo de la protuberancia y forma de la punta es un poquito sutil para arriba y a la derecha pero bueno eso lo vais viendo ya digo paráis el vídeo y lo vais viendo vosotros lo ponéis lo más parecido que veáis aquí cosas nasales detalle de las fosas vamos con las mejillas ubicación de las mejillas ahí no vaya a tener mucho problema estilo de las mejillas seguimos boca posición de la boca ahí veis ha hecho la posición protuberancia labios bueno vamos con mandeula ahí está la mandeula anchura y posición y papada y papada para ayudar más o menos así de perfil voy a hacer un poco el jugador para que lo veáis así también de ambos perfiles frente frente barbilla anchura posición y protuberancia aquí podéis lo mejor la barbilla yo esto como lo hago como en todos los juegos deportivos que crean jugadores es coger fotos de internet y fijarse mucho y ya está esa es la apariencia ahora vamos a ver como le he puesto yo en accesorio aquí veis las botas que le he puesto yo no voy a enseñar cuáles son exactamente pero bueno eso ya como vosotros queráis que son las gotas que os de la gana yo miro las que más o menos las que tiene en la realidad y como las que sean más parecidas dentro de las que vienen a todos las que tengo yo activadas y aquí están los atributos las está ya digo que eso lo he puesto según mi parecer no me he fijado en ningún sitio como la cabeza ni nada no he puesto como manera parecido ya digo podéis estar de acuerdo perfectamente yo no voy a imponer absolutamente nada me pasa una tontería simplemente cada uno que ponga las estadísticas las características como quiera cada jugador y punto yo os voy a enseñar así rápidamente como lo tengo puesto y quien se quiera fijar bien quien no pues que le ponga las que mejor le parezca en ataque me tengo puesto así esto lo voy a pasar más o menos rápido si queréis ya sabéis si queréis cajaros ya están igual y paráis el ritmo y ya está entonces aparte los la mentalidad bueno pues ya está aquí tenéis a enseñar aquí tenéis a vinicius júnior y nada pues este es el primero de los cinco vídeos que son los jugadores que son los que he creado y ya digo estos son según mi criterio para los datos me fija en transformar y luego la más importante para mí yo creo que la apariencia que se parezca lo máximo posible no vuelo de las características las está eso ya si queréis fijaros de lo que yo le he puesto así que nada este ha sido el primero vídeo vinicius júnior y nada espero que os haya gustado y si queréis utilizarlos ya sabéis un saludo adiós